Tengo razones para ya no verte más Hay corazones y soportan hasta diez más Si me dolió pero un dolorcito y ya Nunca vas a apagar lo que tiene que brillar No me busques hoy, me entiendes que para ti ya no estoy Tú me usaste como un vaquitoy Yo no vuelvo, entiéndelo, por favor Yo no soy un bomberán Tú me sueltas y no me vuelves a ver jamás Ya no quiero tu inestabilidad No jodiste de ti, no quiero na' Solo vírate acá No me explotes el DM, lo tengo en no molestar No me busques en los parís que no me vas a encontrar Tu momento ya pasó, todo tiene su final Esto nuevo no se va, solo un capítulo más Soy una estar, puedes mirarme de lejos Ya no puedes tocar, solo queda tu recuerdo Por gente como tú, es que yo ya no me dejo De la gente como tú, es de la que yo me alejo Yo tengo claro cuál es mi lugar Y tengo que decirte, que nunca me mereciste Otra noche recordé cuando tu boca besé Esa boca mentirosa hizo mal cuando la probé Yo nunca me la esperé como un ángel te pinté Era y todo lo contrario, ni pa' diablo tú tienes No me busques, voy Ya entiendes que para ti ya no estoy Tú me usaste como un backy toy Yo no vuelvo, entiéndelo, por favor Yo no soy un boomerang Tú me sueltas y no me vuelves a ver jamás Ya no quiero tu inestabilidad Lo jodiste de ti, no quiero na' De ti no quiero saber, ya no te volveré a ver Tú me querías besar y tú a mi piel recorrer Dejé tu labio conmigo, mejor me voy a joder Salgo con mi chica al party y ya mi hijo no va a volver Y sigue detrás de mí Pero quedándole le pusiste fin Te tengo algo que decir Gracias, me hiciste feliz Tengo razones para ya no verte más Hay corazones y soportan hasta diez más Si me dolió, pero un dolorcito y ya Nunca apaga lo que tiene que brillar No me busques, voy Entiendes que para ti ya no estoy Tú me usaste como un fucking toy Yo no vuelvo, entiéndelo, por favor Yo no soy un boomerang Tú me sueltas y no me vuelves a ver jamás Ya no quiero tu inestabilidad Lo jodiste de ti, no quiero na' C-B-T-C-I-A C-B-E-S White Bull Record C-B-T-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I-C-I Gracias.